Música Bueno amigos, estoy siguiendo la misma ruta que seguí, la misma visita y a la misma hora que he grabado con la cámara Panasonic y que en su momento grabé con el Samsung Note 10 Plus de esta manera, con una luz muy parecida, una luz crepuscular ya que me he levantado tempranísimo pues aquí estoy y también podéis apreciar el zoom y podréis apreciar pues, estoy hablando con mascarilla, os aviso podéis apreciar también el estabilizador de la imagen está amaneciendo, ya está empezando a amanecer estoy en uno de esos polígonos industriales que visito con frecuencia y estoy, como podéis ver, pues abrigado hasta las cejas y esto estoy grabándolo con el nuevo Fold 2 una cosa que me gusta de la cámara Panasonic por cierto, menos un grado mirad, he cambiado el objetivo, sabéis que esto tiene tres modos uno es un modo más cercano este es el modo intermedio estaba diciendo que una de las cosas que me gusta es que si abro la pantalla del Fold hay una opción para que la imagen si hago, si abro el teléfono en la pantalla secundaria se pueda ver la imagen de forma que utilicen la cámara trasera que tiene mucha más calidad como cámara selfie eso, eso mola es el modo gran angular que es el zoom 0.5 así se llama zoom 0.5 que tiene ese efecto lenticular bastante curioso me gusta mucho me parece que coge más ángulo y para mí para el vídeo de YouTube yo creo que se ve mucho mejor este es el modo zoom 2 aumentos que seguramente a lo mejor el estabilizador es mortal pero como podéis ver te recorta muchísimo la imagen se ve mucho menos y no mola tanto no mola nada aquí podéis ver la zona de tren que esto estaba cubierto por niebla y esta es una zona muy conocida de Madrid lo tengo con la cámara gran angular que me encanta esa cámara da una perspectiva bastante amplia y vamos a seguir nuestra ruta para ganarnos el pan hombre hoy la verdad es que el día luce más hoy que con niebla es decir cuando grabé con niebla obviamente obviamente ese vídeo salió peor más granulado la luz con la niebla se difumina y podría dar la impresión de que el Note 10 Plus pues 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 graba peor también me hicisteis comentarios diciendo que obviamente la estabilización del Note pues es una maravilla si lo comparamos con la cámara de vídeo Panasonic que es una cámara que puede tener 10 años perfectamente y aunque tiene una óptica y un zoom muy buenos muy superiores pero bueno superiores no sé la imagen eso ya podéis juzgar vosotros también es cierto que que por desgracia pues Youtube hace que la calidad de las imágenes se reduzca al comprimirlas aquí tenemos las típicas motos que vi la otra vez que yo creo que siguen en el mismo sitio yo creo que esta empresa pues tiene tantas motos que no sabe dónde meterlas y las ha puesto aquí pues por tener un punto quizá para esta gente de los polígonos pero como podéis ver pues esto está en mitad de la nada yo sospecho que quizás lo han dejado aquí pues por no saturar el el Madrid con motos que ya ha habido quejas ya ha habido bastantes quejas de gente que que bueno pues están ocupando plazas y también sobre todo sobre todo sobre todo me refiero a los patinetes también que los patinetes se están bloqueando muchas aceras y personas que que no ven bien o que no ven pues se han quejado de de lo difícil que es caminar por una calle de Madrid cuando hay obstáculos en la en la calzada esto estoy grabando con la cámara trasera ahora voy a grabar con la cámara esta es la cámara frontal este soy yo en mi versión rusa que tal camaradas la madre Rusia siempre ha tenido héroes de la revolución y aquí estoy muerto de frío hace un frío espantoso esta es la cámara frontal que podéis ver y aquí vamos a ver aquí bueno así es como se ve la cámara frontal y ahora vamos a ir a cámara buena pata negra esta de aquí bueno estoy empezando a tomar notas para hacer un quiero hacer un vídeo podcast las dos cosas completo del Fold 2 del Samsung Galaxy Z Fold 2 que es un nombre larguísimo parece parece uno de estos nombres casi alemanes enormes porque creo que es un dispositivo muy interesante es un dispositivo innovador rompedor que ha roto con una tradición de años pero años donde hemos visto teléfonos que son uno igual que otro uno igual que otro y este es un teléfono pues diferente por cierto os vendo mi Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G que lo tengo que lo compré en marzo si alguien le interesa se lo vendo que me haga una oferta vidasenreda.gmail.com y este es un momento de ventas en red bueno mirad vamos a mirar aquí mirad donde estoy estoy en mitad de la nada que os parece hombre yo las imágenes en la pantalla estoy usando la pantalla secundaria las veo muy bien y aquí tenéis el aspecto y este es el zoom oh no este es el brillo que mal y este es el zoom el zoom a 8 aumentos 2 4 y aquí empieza a verse 10 aumentos una barbaridad empieza a verse el gránulo ¿verdad? muy bien sigamos nuestra interesante caminata en mitad de la nada esto me trae recuerdos me trae bonitos recuerdos algunos ya los últimos un poco duros de mi vida de peatón cuando cuando me tocaba hacer caminatas larguísimas siempre me acuerdo esto lo comentaré en alguna ocasión lo he comentado una vez que tuve que ir a Meco conocida por la cárcel Alcarameco pero bueno el pueblo de Meco pues me paré en el tren pensando que el pueblo estaba al lado y resulta que entre la parada de tren y el pueblo hay varios kilómetros cuando me paré había una parada de autobús pero que tenía un horario resulta que solo paraban a cierta hora de la mañana pero no había más autobuses una señora a mi lado estaba mirando la parada de autobús con la misma cara de perplejidad que yo y pensando bueno y ahora que hacemos quiero decir estamos aquí en Meco pero Meco no está aquí o sea estamos en la parada de Meco pero Meco no está al lado se me van a reventar las manos del frío que frío hace además hace ese bueno cuando estábamos mirando la parada de autobús un señor un señor latino hombre joven en una furgoneta paró y nos preguntó si íbamos a Meco la señora me miró a mí claro como yo iba con traje y corbata pues dijo este tío es de confianza ay señora que error y me preguntó usted que va a hacer y yo le dije vamos voy yo con usted no se preocupe total que nos montamos en la furgoneta y el señor muy amable viva latinos viva los latinos pues me dijo mire en mi país esto es normal la gente se ofrece pero qué ocurre que aquí pues ya hay más desconfianza así que este buen señor nos llevó nos llevó a uy aquí estoy este es el guach que me está dando anuncios me está diciendo cuánto he caminado pues este señor nos llevó amablemente a Meco y se despidió y nos salvó la vida pero eso sí cuando yo terminé mi visita ¿sabéis qué pasó? pues que me volví caminando yo en ese momento llevaba no como ahora que llevo un maletín más ligero yo llevaba una pesada maleta con ruedines porque yo llevaba mucho más material y mucho más pesado y como hacía buen día dije bueno en vez de coger un taxi y hacer el gasto me puse a caminar pues sí tuve que caminar por pasar por caminos de piedras pero fue un paseo agradable y durante el paseo no sé si grabé un podcast que es lo que suelo hacer como ahora que cuando tengo estos paseos pues suelo grabar y volví y esta amigos es una historia del abuelo converso para todos vosotros una cosa que me gusta la cámara así que volvemos al zoom 0.5 y aquí vemos las rotondas de esta zona industrial turística comercial que ha visto mejores momentos hay amigos a ver si nuestro país y el mundo entero recupera cierta normalidad cierta normalidad por el bien de todos y por la vida y la salud de todos pero bueno volvamos hoy es día 30 de diciembre cuando grabo esto 30 de diciembre la policía viva la policía cuando grabo esto nos acercamos al final de año por cierto ya he dicho a la gente que me mande que me mande un un audio correo a vidasenred arroba gmail.com mandadmelo para para qué pues para de esa manera poder hacer un especial fin de año con vuestros audios la pregunta es el 2020 a nivel tecnológico no hagamos otras consideraciones cuál ha sido la tecnología la que sea puede ser la Thermomix de la que soy gran fan cuál ha sido la tecnología que ha marcado tu 2020 hombre espero que no digáis una máquina de diálisis bueno puede ser pero pero cuál puede ser o la aplicación cuál ha sido el software que ha descubierto que ha marcado tu 2020 o el gadget o el hardware lo que sea alguno dirá pues mira el kit seum el kit seum ha marcado mi año pues nada si es así sea pues muy bien amigo yo sigo mi caminata aquí por esta zona solitaria la misma zona a veces me toca visitar varias veces el mismo sitio y hasta dentro de muy prontito las cosas que se ha saldrían que se haga lo que sea o el iny y la de un cosa se de un y Gracias por ver el video.